¿Qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? Como una te puede olvidar, otras te puedes buscar, porque no hay razón de pelear. Mejor vete a otro lado, pero yo digo como palmar, o vete a jugar a brillar. No dejes que te echen la sal, aguas o te mandan atrás, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte de mi amor, de mi corazón? Dime qué tal, mi amor, ¿qué tal? De paso, pimpaca, mira mija, that's that chica. Output my eyes if you come true, first come friends then deja vu. Others can't handle what we gone through, what's in the past just keep it old news. Meet all more till 2am, thinking of you when I'm out with them. All up in my grind, I'm making my moves. You ride clean so you ride too. All up in my side, you feeling my groove. Get on me, I'mma get at you. Feeling on me, yeah I'm feeling you too. Hit Climax, let me take a round two Ain't no limit in a rendezvous Hit the block, baby, let's take a cruise ¿Qué tal? ¿Cómo puedes olvidarte? De mi amor, de mi corazón Dime qué tal, mi amor, qué tal ¿Cómo puedes olvidarte? De mi amor, de mi corazón Dime qué tal, mi amor, qué tal